Soy el doctor Anthony Levatino, soy un ginecólogo obstetra en ejercicio y he realizado más de 1.200 abortos. Hoy voy a describir un aborto inducido del tercer trimestre, que se realiza desde las 25 semanas hasta el término del embarazo. En este punto el bebé está casi completamente desarrollado y es viable, lo que significa que podría sobrevivir fuera del útero si la madre se pusiera de parto prematuramente. Debido a que el bebé es tan grande y desarrollado, este procedimiento tarda 3 o 4 días en completarse. El primer día el abortista usa una aguja grande para inyectar un medicamento llamado digoxina. Esta se usa generalmente para tratar problemas cardíacos, pero una dosis lo suficientemente alta provocará un paro cardíaco fatal para el bebé. El abortista inserta la aguja con la digoxina a través del abdomen de la mujer o a través de su vagina dentro del bebé, apuntando a la cabeza, el torso o el corazón. El bebé lo sentirá, los bebés en esta etapa sienten dolor. Luego, cuando la aguja perfore el cuerpo del bebé y la digoxina haga efecto, la vida del bebé terminará. Entonces el abortista inserta varios palitos de laminaria en el cuello uterino de la mujer. Lentamente abrirán el cuello uterino para dar a luz a un bebé que no será muerto. Mientras la mujer espera que la laminaria le dilate el cuello uterino, lleva dentro de sí a su bebé muerto durante dos o tres días. En el segundo día, el abortista reemplaza la laminaria y puede realizar una segunda etrografía para asegurarse de que el bebé está muerto. Si el niño aún está vivo, le administra otra dosis letal de digoxina. Luego la mujer regresa donde se hospede, mientras su cuello uterino continúa dilatándose. Si se pone de parto y no puede llegar de tiempo a la clínica, dará luz en su casa o en un hotel. En este caso, se le puede recomendar que dé a luz a su bebé en el inodoro del baño. El abortista luego viene a sacar al bebé y limpiarlo. Si puede llegar a la clínica, lo hará durante sus fuertes contracciones y dará luz a su hijo o hija muerto. Si el bebé no sale por el orificio, entonces el procedimiento se convierte en una dilatación y evacuación. Y el abortista usa pinzas y forceps para desmembrar al bebé pieza por pieza. Una vez que se ha extraído la placenta y todas las partes del cuerpo, se completa el aborto. Los abortos tardíos tienen un alto riesgo de hemorragia, laceraciones y perforaciones uterinas, así como un riesgo de muerte materna. Los embarazos futuros también corren un mayor riesgo de pérdida o parto prematuro por traumatismos y lesiones en el cuello uterino relacionados con el aborto. Como mencioné al principio, soy el doctor Anthony Levatino. Y en la primera parte de mi carrera como obstetra y ginecólogo, realicé más de 1.200 abortos. Un día después de realizar uno de esos abortos, miré los restos de un niño por nacer con cuya vida yo había acabado. Y todo lo que pude ver fue el hijo o la hija de alguien. Me di cuenta de que matar a un bebé en cualquier etapa del embarazo, por cualquier motivo, está mal. Quiero que sepas hoy, sin importar donde estés o lo que hayas hecho, que puedes cambiar. Decide proteger al no nacido hoy. Gracias por tu tiempo.